Cadena Internacional presenta Hola que tal amigos que hoy nos están sintonizando a través de la señal de Cadena Internacional Televisión Hoy es nuestro primer programa en este nuevo proyecto que se llama Empoderamiento Total Un espacio donde vamos a dedicar prácticamente todo lo relacionado al desarrollo humano Y pues le doy la bienvenida a mi equipo de trabajo, a Paulina Hola que tal, pues yo aquí feliz, contenta de iniciar este proyecto Bueno, bienvenidos chicos, muchas gracias por ser parte de este proyecto Por apoyar al desarrollo humano y bueno, por pararse por esto, ¿no? Muchas gracias Gracias, buenos días, este, es un honor realmente estar aquí en este, con este equipo maravilloso Realmente en este primer día y sobre todo es simplemente dar las gracias Gracias por estarnos observando, gracias Bien, pues también doy la bienvenida a Jackie, que también es parte de la, de la federación Hola, mucho gusto, mi nombre es Jackie, pues también estoy muy feliz Y orgullosa de pertenecer a este equipo para crear cosas maravillosas y obviamente darles el mejor material a ustedes Y pues bueno, ¿por qué crear este programa? Este programa lo hemos hecho para dar a conocer diferentes técnicas, diferentes organismos, diferentes asociaciones En donde la gente se pueda acercarse Actualmente, bueno, pues desafortunadamente hay una situación en la que las empresas, algunas, pues no, no están operando como deben de ser Y siempre se ha dicho que bueno, no hay que decir lo malo, siempre hay que decir lo bueno Porque yo creo que, bueno, no sé, mi creencia, si es que no me dejan este mentir El problema es lo que no funciona, desafortunadamente Entonces, lo que vamos a hacer en este, en este espacio es dar a conocer hasta técnicas así medio raras Por ejemplo, estaba leyendo la otra vez lo que son las barras access, que también vamos a tener una invitada Registros akashicos, creo que se llama Entonces todo eso queremos darle a conocer a la gente Y sobre todo que sepa a quién acercarse Porque ya todos son coaches, todos son terapeutas Todos son, este, terapeutas angelicales, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, yo creo que por eso, sí se requiere como una difusión Para que sepa la gente exactamente con quién ir y con quién no ir Claro, la finalidad del programa es fomentar el desarrollo humano por medio de diversas técnicas No simplemente es psicólogo, no simplemente es coaching, hay muchas técnicas que, como bien dice Sergio, no conocemos Y este espacio se abre justo para todas las personas que manejan cualquier tipo de terapia alternativa Si tú manejas alguna terapia, acércate con nosotros para que también estés acompañándonos en este espacio Así es, y bueno, Charlie, tú que tienes ya muchos años en este rollo de la transformación ¿Cuál crees que sería el problema? Porque es un problema en el área, por ejemplo, de las empresas de transformación Yo creo que uno de los problemas más importantes de esto es que hay mucha gente que cree que esto es la panacea Esto es lo máximo que existe, ¿ok? Y exactamente como lo dijo Paulina, como lo dice Sergio, son técnicas, son herramientas No son ciencias exactas Por eso, hay muchas técnicas ahorita y algunas gentes le funciona biodescodificación, le funciona lenguaje corporal, le funciona tetahilling Cada una de las técnicas, todas esas técnicas sirven para algo Hay empresas que se están quedando en el modelo anterior, un modelo muy antiguo Y no permiten evolucionar Yo creo que el problema más grande de las empresas ahorita es la evolución El saber que no todo el tiempo un proyecto o un programa requiere ser de una manera Así debe de ser, muchas empresas están en el así debe de ser esto Y no necesariamente, hay que evolucionar con todo el desarrollo humano Cómo el ser humano evoluciona, aprendiendo Jackie, bueno, tú que eres ya más jovencita Que te estás metiendo en este rollo ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mi punto de vista es que hay muchísimo más por aprender Y porque ya creemos que sabemos todo Porque ya te formas para ser un coach Pero sigues preparándote constantemente Si tú no te, o por lo menos si yo no me rediseño constantemente ¿De qué le voy a hablar a la gente? O sea, es constante aprendizaje porque ya nos gana el ego Y es como de, pues ya lo sé todo y no vamos más allá Porque hay unas corrientes que vienen con más información Lleno de aprendizaje Y cuando nosotros vamos y aprendemos Pues nuevamente somos alumnos Y qué mejor manera de enseñar a la gente Cuando tú estás siendo testimonio y evidencia de la transformación Así es, y ojo, no solamente el problema es en el área transformacional Yo creo que en todo el desarrollo humano Hay, de verdad, hay una situación ya muy delicada Donde, te digo, ya todos son coaches Todos son psicólogos Y lo que ocurre con la gente es que la asustan No la trabajan bien Y en vez de beneficiarla Desafortunadamente, pues hay como un retroceso ¿No? Hay una, por ahí hay hasta traumas en la gente Por no haberla sabido guiar Y es que justo como no son profesiones como tal Se presta mucho a la charlatanería Entonces ya cualquiera Incluso lee un libro Y entonces yo ya te puedo dar Teta healing porque leí un libro, por ejemplo Entonces ya hay mucho charlatán Y también es parte de nuestra obligación como federación Dar a conocer todo ese tipo Esas situaciones Incluso a esas personas Para que la gente sepa quiénes sí son congruentes Y quiénes no Exactamente Y justamente la federación La Federación Internacional de Especialistas en Servicio Humano Se va a encargar justamente de eso ¿De qué? De poder acreditar De poder avalar Ojo No somos un órgano Donde vamos a controlar No para nada Esto va a ser como un tipo ISO 9000 En el cual Por ejemplo Médicos Dentistas Que son parte, no sé De la Asociación Mexicana De odontólogos Tienen su propia asociación Y eso hace Mayor credibilidad Y es lo que nosotros vamos a hacer En todo el área de desarrollo humano Lo hemos platicado En otras instancias En otros programas Que hemos sido invitados Tanto en radio como en televisión De que esta federación Va a estar prácticamente Apoyada en los marcos legales Vamos a tener también La oportunidad de poder acreditar Aquellos entrenadores Que tienen experiencia Sí tienen los conocimientos Pero por alguna razón No les falta el papelito Centros de transformación Donde también Vamos a poderlos acreditar Y avalar Y también los centros de renta Entonces Prácticamente Pues esto es un Es un proyecto Único Es un proyecto Único en México Yo no conozco Alguna otra institución Que se dedique A esta parte De desarrollo humano Y justamente Es lo que Lo que vamos a hacer ¿Para qué? Para seguir generando Credibilidad Como ustedes saben Pues bueno Todo lo que es el desarrollo humano Y más en el área De talleres vivenciales Bueno pues se ha venido Una corriente De que De que La famosa Que esta es una secta Este Y también por cuestiones políticas Con el hijo de Carlos Salinas De Gortari Que hizo por ahí Una empresa muy similar Y pareciera que Todas somos igual Y pues no O sea Hay una gran diferencia Hay gente que de verdad Está trabajando Al ratito Bueno pues tenemos De invitado a Salvador Que él es una persona Que formó un grupo Súper poderoso En el área De estos talleres vivenciales Y bueno Va a dar su punto de vista Que es lo que ha visto El para qué lo formó Y creo que también Él ha visto Todo lo que Lo que la gente comenta Hay cosas ciertas Si Hay cosas muy ciertas Pero también hay cosas Que también Le han exagerado Entonces gracias A este espacio Gracias a la federación Pues vamos a poder Aclarar a la gente Que si es Y que no es Ok Entonces Nuestras redes sociales Son Federación Internacional De Especialistas En Desarrollo Humano Así nos ubican Tanto en Facebook En Twitter Y en Instagram Si tienes alguna Pregunta Alguna duda También nos puedes escribir En info Arroba Fe I-E-D-H Punto O-R-G Progresamos al programa Empoderamiento Total Y hoy tenemos Charly Nada más Y nada menos Que al famoso Salvador En donde Bueno Este es famoso Porque ha creado El famoso grupo Yo voto un 4 Sin importar la empresa El grupo es súper famoso Pero No sabemos en realidad Quien está atrás De este grupo Quien lo fundó El para que lo fundó Entonces pues De verdad Gracias Salvador Por estar en este espacio La verdad Es que has hecho Una labor Sorprendente Una labor Padrísima Donde has Conjuntado A más de 42 mil Seguidores En este grupo Ahora Me gustaría que me platicara Salvador Quien eres Me parece que eres De la empresa Estratega Que saliste De estratega No sé que pro seas Pero justamente eso Me gustaría que lo compartieras Porque pues la gente Quiere conocerte Claro que sí Muchísimas gracias Sergio Por la oportunidad Ahora sí que fue Un momento En el cual El grupo se genera Con la gran Creciente De empresas Y me he dado cuenta Que muchas de las empresas Como que Personalizaban Mucho a su gente Como no las dejaban Fluir Libremente Llega un momento En el cual Me enteré De varios Casos En los cuales Hasta fueron vetados De esas mismas empresas Por estar en otras empresas Y tomé la elección Y dije Ok vamos a generar Un 2.5 Para cambiar Todo Lo que es Ahora sí Que la realidad Que está en este país En el mundo completo Y se me ocurrió Generar precisamente Ese equipo Ese equipo De Yo voto un 4 Sin importar La empresa Pensando No tanto En una empresa Sino pensando En la gente Graduada Un espacio Para gente Graduada Porque si bien Todas las empresas Tienen sus Determinados grupos Tienen a su gente Este Pero este fue pensado Especialmente Para un Para una persona Graduada Entre bienes Y males Entre cualquier Este cosa Y pues actualmente Se ha convertido En el grupo Más grande Este De todo lo que es El Facebook Te imaginaste El monstruo Que ibas a crear Porque la verdad Es un monstruo Porque efectivamente Es el único grupo Que tiene Una gran cantidad Sorprendente De seguidores Y no solamente es Lo siguen y ya no Hay interacción Todos los días Porque igual Hay otros grupos De verdad Hay otros grupos Es menos la cantidad Pero igual O sea Se saludan Hola buenos días Pero la verdad Este grupo Está sorprendente Es seguidores Más interacción Te imaginaste Chava Que ibas a crear Todo esto No Sinceramente No llegué A visualizar Algo tan grande Y día a día Se van sumando Más y más Y más Y más personas Estuve haciendo Un estimado Promedio de 500 a 600 Personas mensuales Que van Entre llegando Y entre saliendo Entre los que no Les agrada el grupo Entre los que sí Pero aquí lo más importante Desde mi punto de vista Es la gente Que está dentro del grupo No tanto el creador Sino la gente Que elige estar interactuando Que elige estar Votando en cuatro Que elige Ampliarse sus fronteras He visto publicaciones Desde se solicita trabajo Hasta solicita un empleado Es un grupo En el cual Si bien no mal Empresas llegan Y publican Si es algo Que no lo tenemos Tan permitido Por lo mismo De que vamos a estar hablando Empresas que tienen Un costo Muy bajo Con una calidad Muy mala Tanto empresas Que tienen una calidad Muy buena Y un costo Muy accesible Y son las pequeñas Peleas Entre las mismas Empresas Que empiezan A afectar Hasta cierto punto A los usuarios Del grupo Actualmente Pues ya Tengo ahí Un equipo De moderadores Este Que me están apoyando En llevar la administración De un grupo Porque si bien no mal Es reporte de aquí Reporte de allá Reporte de allá Y este Pues veo agradecido Más que nada Con la gente Que tomó El proceso Que tomó La elección De estar dentro Del grupo Yo sé que a lo mejor Dentro del grupo Hay gente Que no tomó El proceso No sabe De qué trata Esto Pero si tiene Esa pequeña Curiosidad De llegar A mejorar Algún aspecto De su vida Yo los invitaría A que se acerquen Con alguna De las empresas Que aquí van A estar mostrándose Intégrense A la página Precisamente De aquí De Sergio De Charlie Para que poco a poco Vayan tomando Una elección Una determinación De al final Pues puede ser Una empresa más Una empresa menos Pero lo más importante Requiere ser la persona Y la seguridad Que una de estas empresas Les puede brindar Y la confianza Más que nada Más que nada No te fijes tanto En lo que es la parte Del costo No se van a publicar Empresas dentro De lo que es la página Se están eliminando Precisamente Todo ese tipo De publicaciones Pero que es lo que Si va a ser Pues es un equipo Un gran equipo De trabajo En el cual Puedes estar en contacto Con mucha gente Hay gente de muchísimos Países Inclusive De Colombia De Perú He visto Y bueno Que sí Y que no publicar En ese grupo Que sí Que no Lo único que no Se puede publicar En ese grupo Son entrenamientos Este Vivenciales Life Coach Que es primero Segundo Tercer nivel De ahí en fuera Todo lo demás Se puede publicar Desde solicito Una persona Para X oficio Busco trabajo De tal área O veo No sé Tengo mi negocio Que lo estoy apenas aperturando Tengo un proyecto Como el que es el tuyo Este Todo ese tipo De situaciones Sí están permitidas Certificaciones Por ejemplo O eso no Sí También podría ser La parte De la certificación Pero por ejemplo ¿Por qué no Poder anunciar A las empresas Que ofrecen Primero Según Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel O sea ¿Cuál es la política? Porque Sí he visto Que luego gente Empieza Como que reclamar Y por qué He eliminado Mi publicación Pero yo nunca supe En realidad Qué fue lo que ocurrió O sea Qué fue lo que anunció Exactamente Mira ¿Por qué se tomó Esta decisión Esta determinación? Precisamente Por la gran cantidad De empresas Que se empiezan A publicar Empiezan a generarse Empresas nuevas Empresas que a lo mejor No tienen la experiencia Suficiente O no tienen los certificados Suficientes Tanto los que sean Entrenadores Este Y sí empezaron A llegar muchísimas Publicaciones De entrenamientos Hasta de 150 pesos Que te quedas así Bueno Qué es lo que estás Publicando Qué es lo que estás Generando Este Y entre la misma Pelea de las personas Cubriendo su propia Empresa No ha llegado Entrenadores Que sí me han mandado Mensajes Diciéndome Oye Sabes qué Me están Sacando mis trapitos Al sol Entonces Si ha llegado A la vez En unas ocasiones Tengo una Entrenadora Que me dijo Oye Me dejas publicar Le digo Pues yo te dejo Publicar Pero aquí Es un grupo De las personas Y A mi creencia Vas a estar Como que hasta Cierto punto Estigmatizado Tachada Y si efectivamente Publicó Y las mismas personas No es que tú Esto y tú Aquel Entonces Tanto para cubrir Esa parte Del entrenador Y respetar Tanto lo que es Su trabajo Tanto lo que son Empresas de calidad Este Se queda suprimida Esa área Chavis Sí Chava De estos Todos estos Entrenamientos Tienen más o menos Apreciadamente Desde el 2000 Que llegó a México Yo sé que la página Este También te sigo La página Tiene un par de años Con respecto A que se creó ¿Cómo has visto La evolución? Porque Si hay una diferencia En cuanto A la gente Que empezó A publicar algo Con la actualidad ¿Cuál ha sido Esa evolución? ¿Qué es lo que A la gente más le preocupa? ¿Qué es lo que A la gente más pide? ¿Cuál ha sido Esa evolución De la página? La evolución Es algo Súper interesante La página como tal Si no mal recuerdo Fue creada en el 2006 2007 Me parece Al principio Bueno Fue una página En la cual Integré A mis amigos A los que yo tenía En contacto Con 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 Facebook Y poco a poco Fue creciendo Creciendo Es un crecimiento Este Exponencial Muy grande Al grado de que Los amigos De los amigos De los amigos De los amigos Empiezan a integrarse Ya directamente A la página ¿Qué es lo que más Busca la gente Dentro de esa página? Hasta cierto punto Un campo De aceptación Como Estar dentro De una De un gremio Dentro de una sociedad Me he encontrado Gente que Si ha puesto ¿Sabes qué? Me siento muy mal Y las mismas personas Dicen ¿Sabes qué? Pues fluye Empiezan a trabajar Directamente con ellos Yo en lo personal Tengo muchos amigos Que he hecho directamente De lo que es la De la página Que no tenía No tenía La oportunidad De conocernos En persona Como es Sergio Pero sí hemos estado En comunicación En contacto Y es algo Súper interesante Cómo generar Ese pequeño espacio De resguardo Ese pequeño espacio En el cual Te sientes mal Y no sabes Con quién platicar Publicas ahí Y alguien Te va a decir ¿Sabes qué? Pásame tu teléfono Y te hago una llamada ¿Pudiera salir una Perdón Una página También como de De autoayuda De apoyo De buscar ¿Se convirtió en eso? Exactamente Ok Se convirtió en En ese grupo ¿No? Ahora sí como dices Es un grupo de personas Que no les importa De qué empresa seas Siempre te van a votar Un 4 Y por último ¿Cuál es ¿Cuál es la queja? Por ejemplo Que he leído Muchas publicaciones Ahí ¿Cuál sería como La queja en general? ¿De qué se queja La gente? ¿De qué se queja En general? Pues bueno Quejas siempre ha habido De varios tipos Créeme que Si han habido Quejas muy sorprendentes Desde entrenadores Que este Que los están Balconeando Precisamente Desde Muchísimas cosas Y algo demasiado gracioso ¿No? Porque hasta les ponen Sus apodos Les ponen sus apodos El El entrenador Este Mujeriego Por no decir otra palabra Que ahí estaba Entonces Ha sido algo Interesante Mucha gente se queja Porque dice Es que hay gente Que no tiene el proceso Que no conoce Que es esto Pero está ahí adentro ¿No? Y dije Bueno Por algo está ahí adentro ¿No? Hay gente que dice Sabes que Yo requiero enrolados Para mi Para mi entrenamiento Pues nada más recibe Puro feedback Sí Sí Puro feedback Pero al final Es un Es un equipo Que no hay tanta queja No hay mucha queja No hay mucha queja Actualmente ya no hay tanta queja Gracias a los moderadores Que están Este No hay mucha queja Al contrario Se está convirtiendo Cada vez más En Hasta para hacer negocios ¿No? Inclusive Ya he visto Se genera la parte del negocio Busco persona con capital Busco tal lugar Busco salones Tengo una estética Inclusive ¿No? Cosas así de Bien chava ¿Dónde la gente Te puede Localizar A través de tu página De tu De algún teléfono De tu perfil personal? Pues mira Así me pueden localizar Normalmente estoy en En Facebook Como Salvador Coyoacán Así me pueden Me pueden Este Buscar La página Pues es su Yogurtun4 Sin importar La empresa ¿Algún mensaje Para todos ellos Que siguen Esta Este grupo Tan poderoso? Pues un agradecimiento Más que nada Este grupo Nos hubiera hecho Sin la presencia De ustedes Como repito Es un grupo De ustedes Para ustedes Yo nada más hice Sembré El primer granito ¿No? Y cada quien fue Poniendo su granito Hasta convertirse En este Maravilloso grupo En un grupo Pues súper poderoso Porque al final Es el Ha sido el más poderoso Que se ha generado Entre otros grupos Que Que son más como de risa Sí Son muy buenos Precisamente Unos muy buenos Este Memes y videos Que hacen Pero este grupo Es Pues de ustedes ¿No? Y búsquenme En lo que es Yo voto un 4 Sin importar la empresa Ahí está la parte De administraciones O directamente En mi página De Facebook Salvador Coyoacán Y lo que es Números telefónicos Bueno Está lo que es Mi whatsapp El 55 67 47 48 03 Con todo gusto Cualquier duda Requieren Algún servicio Dentro de lo que es La página Alguna promoción Alguna duda Pues estamos precisamente Para poderlos apoyar Para servirles Y pues a seguir generando ¿No? A ver Esto poco a poco Va creciendo No sé hasta dónde Vaya a llegar No sé Dentro de los próximos 3, 4, 5 años La inmensidad Que se puede generar Y si podemos generar Ese pequeño grupo Para empezar a trabajar Con nosotros mismos Pues empecemos a trabajar También con los demás Cambiar desde tu casa Desde tu persona Tu familia Y hacer una transformación Total de toda La que es la realidad De generar Ese campo de liderazgo Perfecto Pues Chava A nombre de todos Los que formamos La Federación Internacional De Especialistas En Desarrollo Humano Gracias De verdad Gracias por haber estado El día de hoy Que no sea la primera vez Espero que tengas Que nos visites Continuamente Y pues de verdad Gracias por ese Granito de arena Que le has dado La transformación Gracias Gracias Muchísimas gracias 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 Y gracias A todos también Y estamos en contacto Yo tengo un conflicto existencial Desde que vi Tu camisa Tu cuello Salido De verdad No puedo con eso Este Y bueno Para eso Te traje especialmente A nuestra siguiente invitada Ella es Carmina Es consultora De imagen certificada Y bueno Carmina Aquí por favor Apóyanos Ay bueno No Mira Realmente Yo veo a Sergio Bien Ok En los colores Que trae Ahorita Sergio Son colores Muy moderadores Este azul Que es un azul francés Funciona muy bien Para cuando tú Quieres mediar Cuando quieres Imponer autoridad De preferencia Hay que usar Otros tonos ¿No? Que sean Mucho más de impacto Como puede ser Un blanco Con una camisa Con una corbata Con un vino O incluso El pañuelo Pero en este caso El signo coach Esto funciona de maravilla ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Sí? ¿Su cuello cómo debería arreglárselo? Realidad nada más Es marcar la línea Del cuello ¿Verdad? Ok Y evitar que salga O sea Esto ya no No es lo correcto Si no que haya la línea Justo en el marco De lo que es el escudo Ok Perfecto Perfecto Muy bien Así es Bien pues Carmina ¿Qué nos tienes el día de hoy? Ay bueno Les quiero contar Que hay Bastante inquietud Sobre cómo vestir A la hora de dar Por ejemplo Un coaching O tener Una conferencia Por ejemplo Ajá Una conferencia Pero bueno Vamos a tener aquí Algunos voluntarios Para poder hacer Algunas dinámicas Y que pues el público Que nos está viendo Pueda adquirir Algún conocimiento Al respecto Perfecto Viene Jackie ¿Viene Jackie? Hola Hola Bueno Jackie Jackie es Es coach Así es Es coach de vida Y tú das seminarios ¿Cuál es el sitio Profesional? Pues me estoy preparando Para dar entrenamientos Con niños Y también estoy en la Certificación con Sergio Para ser coach de vida Excelente Bueno Vamos a hablar De que Jackie Se dedica Ahorita Tiene un público De niños ¿Cómo debía Ella vestir? ¿Sí? Entonces Aquí me trajo Jackie Algunas de sus Sugerencias Una podría ser esta ¿Sí? Y bueno Yo quisiera rápidamente Que te la pusieras Perfecto En tanto Nada más Les comento Que Jackie Nos hizo Este Nos trajo aquí Algunas otras prendas De las cuales A ellas No le gustan Se siente incómoda Pero particularmente Con esta Se siente cómoda Yo quiero que Te la pongas rápido Y vamos a comentar Al respecto Mientras tanto Les quiero decir Que aquí tenemos Algunas Este Gamas de colores Por ejemplo Se pueden usar Hay gente que dice Bueno yo me instalo En un naranja Me instalo En un amarillo Y se me va a ver Muy bien Bueno pues Que quiero decirte Que a veces El amarillo Te hace que se refleje Mucho más Lo que es el pigmento Amarillo De tu piel Y eso resulta En que te ves enfermo ¿Qué tomas en cuenta Al decir a la gente Usar tal color? Me imagino Que tiene que ver La complexión Tiene que ver También el tono De piel Pero ¿Qué más Es lo que Lo que podrías Recomendar? Bueno más bien ¿Qué lo tomas en cuenta? Básicamente Este servicio Se llama análisis de color Análisis de color Análisis de color Es una parte De lo que hacemos En la asesoría de imagen Y lo que hacemos Es ver Cuáles son tus colores Poderosos Esos colores Con los que Sí te ha pasado Que te dicen Oye Guau Que te hiciste Que te ves increíble Como también Te ha pasado Que te ves Hay gente Que te dice Oye Te sientes bien Seguramente Ese día Tienes un color Incorrecto Claro No tiene mucho Que ver con la complexión Y esto Como foco Primero Sí porque he escuchado Que me dicen Usa el negro Para que te veas Más delgado Esa sería Como la segunda Conotación Y luego vienen Los mensajes Psicológicos Pero lo primero Es lo que tú Impactas Lo que te hace Imaginemos a Jackie Dando un coaching A niños Con colores así Psicológicamente Ahí viene este mensaje Del que yo les hablo Esto es un tanto agresivo Porque estamos viendo El negro con rojo Y si tú ves Esto funciona mucho Para las huelgas ¿Para las qué? Las huelgas Ah ok Las huelgas Sí 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 Es un mensaje Es un tanto agresivo Si recordamos En la historia Por allá De la segunda guerra mundial Ese símbolo De la suástica Sí 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 Como era Un tanto agresivo Entonces esto Lo de rojo Rojo es vida Una variación de rojo Este naranja rojo Porque es casi pegado Al rojo Con el negro Es un mensaje Un tanto agresivo Entonces ¿Qué vamos a lograr En los niños? Pues que estén inquietos Que estén así Un tanto a la defensiva Quizá resongones Este Y no queremos ese Crear ese rapor Como hay en coaching De que estén más tranquilos Más suave Con estos colores No Así es que si tú das Coaching para niños O carterías con niños Esto no funciona Ni negro Ni rojo Y en la combinación Exacto Ah, perfecto Sí, porque son colores El negro es un color Muy misterioso Muy de impacto Pero Incluso hasta de miedo ¿No? Entonces para niños No funciona El negro te los acelera más Lo que queremos Es como que vayan suavecitos No Y aparte Si un niño Está yendo a un taller Es para que lo controles Exacto Y lo activas Desde que ven Al coach Que en este caso Que está vestido De rojo negro Sí Pues imagínate Exacto Ahora, ¿para qué otra actividad Funcionaría esto? Pues profesionalmente Yo lo veo difícil Porque es el mismo mensaje Que damos de agresividad Ok Sí Entonces a lo mejor Para salir un día Pues no se vas con tu arpón A conseguir un galán O sea, pero por si hay Bueno, a ver Y se acerque conmigo No sé Podría ser en otro contexto Pero no necesariamente profesional No sería Que lo debería aceptar Bien Ok Bueno Ahora, si quieres retiramos este Y viene Ulises Tenemos aquí otro voluntario Ulises nos cuenta Que se dedica a ventas Él tiene un negocio Él es emprendedor Y él hace ventas ¿No? Riquísimas Sus Sus rajitas Buenísimas Sí, ya nos Darás a probar Sí, así es Hacemos rajas en vinagre Y aparte estoy por abrir Mi primera barbería Entonces estoy muy emocionada Bien Súper Bueno, pues son dos negocios Un poquito diferentes Digo, tratas Digo así Pero como que el contexto Va a ser diferente Entonces vamos a pensar En las combinaciones Que nos trajiste el día de hoy Que fue esta Esta combinación Él es emprendedor Y va a ver clientes Digamos Consumidores finales O clientes que tienen En la pequeña tienda O la boutique Sí De este Digamos De comida ¿No? En donde van a pasar Tus productos Y tú te presentas Para vestirte Vistiendo así ¿Ok? Entonces vemos aquí Hay una combinación Muy acertada Porque está Justamente esta moderación ¿Sí? Y aquí Con este No está marcando La autoridad Entonces hay como Este doble mensaje De sí Vengo como muy Alivianado Como muy moderado Si quiero Esta relación contigo Comercial Pero a la vez Aquí Yo sé Mis rajas son las mejores ¿No? Y esto funcionó Bastante bien Ahora Este tipo de combinaciones Para el coaching Vamos a regresarnos A nuestro programa Sí Es excelente Sobre todo Para empresas Y todo Te da este doble mensaje Atinadísimo De crear la autoridad Acuérdate Una corbata En vinos rojos Obscuros Y eso siempre va a marcar Poder, autoridad Aquí yo soy el mero mero Y el azul Sus diferentes tonalidades Te marca esta suavidad Esta moderación Entonces es excelente Ahora El pañuelito El toque decorativo El toque de modernidad Que no te se ve tan rigorista Tan rígida Así que Es señor Como que Ideas medio anticuadas No Este es el toque de modernidad Que ahorita además No hay mucha tendencia Entonces Te felicito Porque si escogiste Un gran outfit Para poder cerrar Pecos Ok Bueno Jackie ¿Quieres pasar para acá? Jackie nos decía Que trae Estos Este color Que también es uno De sus colores favoritos Sí Pero Trae estos otros colores Que son los que no le gustan Estas prendas Que no le gustan Entonces yo aquí Nada más Les voy a hacer Una demostración breve Si vemos Vamos a neutralizar A veces Nos llegan los clientes Vistiendo colores Muy vivos Y entonces lo que hacemos Nosotros Es nada más Los neutralizamos Con blanco ¿Por qué? Porque el blanco Proyecta Una luz diferente Tú vas a ver Fíjate en su tono De piel aquí Y fíjate en su tono De piel acá ¿Ves cómo es Completamente diferente? Es como si yo Le pusiera un foco Ella presenta Una cierta tonalidad amarilla A lo mejor La registras En televisión ¿Qué pasa Cuando yo Le acentúo Esas tonalidades amarillas? Fíjate Cómo se ve todavía Más amarilla ¿O se va? A la vez que Yo voy cambiando Colores vivos ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa Cuando yo La pongo en los azules? ¿Ya viste? Como esta tonalidad amarilla Disminuye Esta es la magia De color Parece así como De abra cadabra Pero cuando Tú lo ves Esto al espejo Verdaderamente Es algo que No te explicas Entonces Si a ella Los azules Los está registrando Bastante bien Como todos Podemos ver aquí Y me trae Como sus opciones Que no le gustan Este azul Algo está sucediendo ¿No? Entonces Lo que yo te quiero decir Es que si El azul Disminuye El amarillo De tu piel Porque al ser Un color Exactamente Casi complementario O sea Resta Ese tono amarillo Lo neutraliza Le funciona muy bien Uno Dos O sea que si Te favorece el azul Dos Volviendo al caso De que ya que Atiende niños O va coaching Si tú vas coaching De uno a uno Tampoco te puedes Vestir así Porque tu Coaching Va a salir acelerado ¿No? Como que no va a Captar muy bien Todos los mensajes Entonces ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Pues usar colores Que también Lo ceden Que lo tranquilicen Como van a ser Estas prendas ¿Sí? Entonces Las vamos a tener Que volver a incorporar Ok Para dar rota La verdad Y quisiera yo Que te lo pusieras Cualquiera de las dos Ok Funcionará muy bien Ok Camina ¿Cuáles son los servicios Que tú das? Bueno Nosotros usamos La consultoría En imagen Que es un servicio Integral Que incluye Que incluye la parte De lo que es Colorimetría O análisis De color Más todo lo que es El análisis De cuerpo Desde el tipo De cuerpo Que tienes Estrategias Básicamente Para que luzcas Increíble Y puedas Pues dar ese primer impacto Esto es en una sesión Ah Yo quiero estar Con Con Carmina Y que me dé Los mejores Recomendaciones Para mi profesión O a lo mejor Para la vida diaria Sí Para la vida Pues mira Tenemos la página web Triple W Carmina y Turriaga Punto com Y en Facebook Y en Instagram Estamos como Carmina y Turriaga Carmina y Turriaga Carmina y Turriaga En Facebook Porque tengo otro Carmina que es El persona Pero ahora estamos Carmina y Turriaga En Facebook Y Instagram Carmina y Turriaga Perfecto Pues de verdad Muchas gracias Carmina Por haber estado En el programa El día de hoy Que no sea la última vez Que la próxima vez Nos des más tips Y sobre todo Que puedas recomendar Qué camisas Qué no camisas Los sacos Porque bueno Este tema Es como para Cinco programas Cómo Cómo no instalarnos En un color Los tipos de cortes Que se requieren Para esta Para ejemplo Para un saco La corbata Ya ves que también Hay diferentes tipos De corbata Que también se ven Hoy te está de moda Una cosita Que le ponen aquí No sé cómo se llama Es como Boutonier ¿Cómo se llama? Boutonier Boutonier En qué sí En qué no Todo eso Y pues creo que Sería buenísimo Que viniera Todos los lunes Poner a su sección En la sección De Carmina Porque sí De verdad Hay muchos coaches Que nos falta Que nos falta Como que vestirnos Presencia Sí Y sobre todo Que por ejemplo Yo también trabajo En niños Y sí he caído En el error Que llego de negro Bueno eso sí No moderno sí Con súper corbata Pero supuestamente Me veo muy Outfield Y Pero pues desafortunadamente Pues no No es A lo mejor No es el mensaje Correcto No es el mensaje Ok Y la camisa Obviamente hay que Arreglar Esa camisa Es más casual Ok Y bueno aquí sí Queda un poquito apretado Pero todos estos detallitos Los podemos ir viendo En otros programas Con más detalle Pero aquí por ejemplo Para cerrar este segmento Podríamos decir que Katy Vean cómo se ve Con el azul Así Atendiendo niños Pues sí Vas a lograr mejor Tus objetivos Ok Es muy joven Incluso Sí O sea estos colores El pantalón El pantalón Es ¿Legra? Puede ser Sí Porque lo importante Es aquí Lo que es tu rostro El color se refleja En tu rostro Y es lo que da El impacto Que tú estás buscando Sí Perfecto Y bueno nada más Quisiera yo Invitar a nuestros Nuestros amigos A que nos hablen Y vamos a tener Un descuento especial Perfecto En la contratación De los servicios De auditoría de clóset O de asesoría A quienes nos estén viendo Y hagan la referencia De Que lo dieron En Empoderamiento Total Exactamente Y queremos una asesoría Exclusiva Con Carmina y Turriaga Para verme super bien Aprovechen Aprovechen Sí Pues perfecto Pues muchas gracias Carmina Muchas gracias Carmina Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Bien pues Nos despedimos Claro Esto fue todo De nuestro primer programa Espero les haya gustado Esto va a ser Lo que van a estar viendo Constantemente Gente profesional Gente especialista Y como ya bien dijimos Si tú eres especialista En algo Búscanos Para que también Seas parte de este programa Bien pues Nos vamos Y nos vemos para la próxima Cadena Internacional Presentó Chau 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 Chau